qué tal mis amigos buenos días bienvenidos nuevamente a otro vídeo más estamos el día de hoy así en el inicio de lo que es el iron kayaker 7 donde viene ahora sí toda la gente no nada más los seleccionados vienen a ver si pueden apreciar ya hay mucha gente acá en el agua mucha gente todavía alistándose alistándonos porque faltamos miren para que también toda la gente ya están aquí preparados para el arranque faltan 10 minutos y pues esperemos tener buena suerte buena pesca buenas gordas y pues que gana el mejor verdad a ver cuál es el estado que predomina en el podio vamos a ver cómo nos va el día de hoy así que quédense y nos vemos ahorita en un ratito en el agua ah 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 y bien recita pues voy llegando ya el primer punto quiero pescar fue el un chipote un home que fue donde saque ayer que iba de salida la la lovina buena con este señuelo así que vamos a probarlo vengo bien bofiado pero al pase llegue primero que todos entonces vamos a aprovechar esa ventaja antes de que lleguen a ver si le sacamos alguna lovinia bien ah 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 ¡Gracias! 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 Número 3. Un poco mejor, pero sigue siendo una miniatura. Pero bueno, ahí vamos. Arloina. No, esto no lo voy a medir. Vamos a liberar a este así, de plano, no. A una chiquita, ponte bien gorda. ¡Lleje! ¡Gracias! La número 5 que saco, otra ratita. Pero bueno, esto sí lo voy a... a registrar y a medir, porque no vaya a ser que luego de repente no complete cote y... esto es me salve. ¡Gracias! No, no, la verdad, esto tampoco lo voy a... a registrar. Es como de 6. ¡Pinche móvil! ¡Gracias! 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 Esta nuevo, otra, bien марra, mi tablerongo conmigo que es tan mecanica. Esto sí lo registro y a decir que uno no ha editelo. Te lo vengo. Margado. ¡Gracias! 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 ¡Fiu! Fírennos, ahora si se prendía una buena ya pude usar un swing de grande que jalara y por fin estrené la cañita, la Chief Rhoads la Deep Crank aquí está. Una buena captura que me dio ya por fin un buen cambio de torneo, vamos a la quiero pesar, obviamente creo que no, ni de chistes ni récord pero me da curiosidad porque están bien gordas es que salgan es de 1 kilo 770 esta es una receta de cambio esta chiquita la sacaron la cuchara esta receta una de cambio esta chiquita la sacaron la cuchara vamos una receta de buena talla y de nuevo cuento con el swing grande va a ser unas 16 17 esta la vida en cambio 17 mañana o niña bueno receta literalmente este ya fue el último casteo se nos terminó el tiempo, quedó un minuto entonces muy probablemente ya si no sale de nada de aquí ya no va a haber tiempo para nada más, así que vamos terminamos, ya le dieron un kayak, la verdad es que nos quedamos corto en cuanto a la cuota únicamente pude subir dos lobinas de buena talla y pues bueno ni hablar así es esto, la verdad es que de todos modos me voy bastante contento por como nos trató la presa nos me dio lobinas de buena talla todos los días todos los días excepto el jueves que llegamos en la tarde noche entramos muy poquito tiempo y no hubo oportunidad pero los demás días una chula una chula, entonces bien contento vamos a la orilla y allá ahorita vamos a ver cómo nos va en la tabla general y todo eso bueno amigos terminamos ya estoy fuera del agua aquí con la racita y fíjense con la novedad acá al parecer todavía no hay nada oficial los interrumpo tantito mi compadre Sergio al parecer va a ser campeón si todo sale bien ahorita lo vamos a estar viendo ya en la prevención le fue con Mario gracias, felicidades y ahorita nos vemos por allá por allá también el compañero Diego Yuela le fue muy bien a lo mejor quizás en segundo o tercer lugar vamos a ver ahorita cómo nos va entonces esperen la prevención y ahorita nos vemos ¡Cancel! ¡Venga hermano! ¡Venga con todo! ¡Venga con todo! ¡Venga con todo! ¡Venga con todo! Cuidando el rim aquí presente ¡Pasen hermano! ¡Venga con todo! y este teatro de Colatero está presa nos va muy bien todos los días y bueno gracias a todos nos vemos pronto en el próximo torneo ¡Bravo! ¡Venga con todo! ¡Venga con todo! ¡Venga con todo! ¡Venga con todo! ¡Venga! ¡Venga con todo! ¡Qué motricencia en la presa calle señores! ¡Muchísimas felicidades! 목ísimas felicidades a todos Bueno amigos pues satisfecho no puedo decir otra palabra la verdad es que no no contemplaba el hecho de poder ok un lugar ya vieron que en el lugar 15 de los 130 aproximadamente callaqueros que estuvieron compitiendo aquí únicamente dos lovinas buenas y tres cascajos tres ratitas no pensé que con eso no fuera a alcanzar así así difícil estuvo la pesca o muy buenas capturas hubo gente que sacó unas lovinonas de 24 23 22 pero las demás eran puros llaveros está mucha gente que conoce bien la presa ha dicho que esta temporada ha estado muy complicada por el aumento que tuvo repentino de del nivel entonces a pesar de que estuvo complicada fue una presa en la que les sacamos lovinas grandes casi todos los días en mi caso buenas lovinas casi todos los días no me imagino estando en una buena condición que haya buena pesca una buena temporada sin duda habrá que volver es una cosa que me gustó bastante me enamoré de ella está hermosa para calle que tiene paisajes diferentes y agarras para un brazo hasta el cañón vas para llevar cristo los ríos están muy bonitas se las recomiendo bastante recita la calidad de lovinas pues ni se diga ya lo vieron entonces muy contento agradecido con toda la organización de iron kayaker con los compañeros mi familia todos los que me apoyan ustedes que también están al pendiente siempre muchas gracias recita este estuvo de lujo este viaje y vamos a volver cuente con eso vamos a volver aquí y vamos a seguir haciendo viajes y cachos chapala las mejores presas de méxico y vamos a estar entonces gracias de nuevo nos estamos viendo bien contento y pues bueno no queda más que seguirle echando gana y poco a poco ir mejorando sus lugares dentro de los torneos ok nos vemos muy pronto rosita comenten compartan suscríbase y si quieren hacerse miembros del canal en la descripción del vídeo ahí están todos los beneficios y todas las bases así que gracias hasta luego bye